Yo te buscaba para ver Lo que escondías Sin pensar Qué pasaría Quise ver Lo que escondían las palabras Al mirarte fijamente Que me coja un carro O me mate un treno Antes de quedarme solo Y si tú me faltas Yo no voy a morirme Pero el sufrimiento Eso es claro Yo no voy a morirme Un beso para César Ávila, por favor Qué pasaría Quise ver Lo que escondían las palabras Y si tú me faltas Yo no voy a morirme Pero el sufrimiento El sufrimiento Es claro Yo no voy a morirme Y si tú me faltas Un beso para César Ávila